De parte de Simone Roberts, director general de The British School. Estimados, hemos recibido la invitación para la celebración del 25 aniversario y queremos felicitarlo por este increíble hito. La dedicación y esfuerzo del equipo realmente ha dado sus frutos. En esta ocasión, el principal no podrá acompañarlos, ya que no estará en el país en esa fecha tan especial. Les deseamos lo mejor y seguir cosechando éxitos. Aquí tenemos un saludo de la dirección de primaria de The British School. Primero, queremos agradecerte a vosotros por invitarme a Mrs. Thomas a su celebración de la 25a universidad. La oportunidad de que ella comienza a ser heldado en un día de hoy, será no capaz de atender. Saludos afectuosos y felicitaciones. Imposibilita mi presencia en la sesión ordinaria del consejo que se realiza todos los días miércoles. Doctor Juan Antonio Gavito, consejera de primaria. El colegio Ibanara saluda a Midlands School en sus 25 años, deseándole que continúe por muchos años más en esta noble tarea de educar a futuras generaciones. Esperemos poder compartir instancias de intercambio con nuestros alumnos, estrechando lazos entre instituciones en el interior. Felicidades. Carolina Averleche, directora generala. Un cuarto siglo, se dice pronto, pero cuánta agua bajo el puente, cuántas historias y vidas encimadas, querido Midlands School. Es un honor haber sido parte de nuestra historia, siendo testigos de primera mano de cariño, inmenso e impecable profesionalismo, con que nuestra querida Pato Caro Rosalía llevan delante este precioso proyecto y familia llamada Midlands School. Extendemos nuestras felicitaciones, augurando muchos años más a nuestra querida institución, referente en materia de educación y valores, pero sobre todo como formado de grandes seres humanos. Enhorabuena. Urumeta, Pilar Lacallepou, Pablo Quesada, Fernando Astuart, Loana Caballero.